Ahí está Y apoyando a su hijo Pues sí, y apoyando porque además hasta ahora yo también estoy con el co-producción y pues ya empezamos con lleno, afortunadamente ya saben que hoy es la primera presentación de prensa, porque vamos a tener dos, porque hay dos elencos, no todo el elenco varía, pero sí gran parte, entonces no quisimos dejar de suplentes a uno, todos son titulares, ¿no? Entonces pues aquí, haciendo esta obra que hace 27 años se estrenó en el foro de la comedia bajo la producción de Fred de Fred, papá entonces se le ocurrió a Mauricio, mi hijo, si yo quiero volver a hacer la Casa de Bernardo, entonces vamos a a retomarla y llamó al mismo adaptador que es Alejandro Celia, quien hizo también el personaje de la Poncia, que es la sirvienta y aquí está, haciendo el mismo personaje y también dirigiendo entonces el producto ha quedado de verdad, de verdad superior y pues es un trabajo del que yo me siento muy orgullosa porque tú sabes que cuando uno trabaja con sus propios recursos no es lo mismo que cuando te auspicia ya sea alguna este marca que sería maravilloso, ¿eh? eso es padrísimo o cuando es efiteatro que es padrísimo que consigas pero cuando no pues es lo que te late y lo que del corazón te sale y lo que tu conocimiento te da y esto es un trabajo hecho con puro amor y con muchísimo conocimiento y con padrísimo y con padrísimo de lujo el día de hoy mi Beni ahorita ya está por llegar hablando de teatro precisamente usted participa en Vaselina y esta semana hubo una noticia muy triste para Andrea Le Garreta como compañía de teatro sé que están con ella ¿ya pudo hablar con ella? no no, no, no yo pienso que está con su familia ves que ni siquiera el programa de hoy ha llegado ni nada entonces yo me voy a esperar yo me voy a esperar a que regrese y ya le daré mis condolencias pero tampoco hay que invadir cuando la gente está con un duelo muchas veces dices prefiero que nada más mis allegados mi gente muy querida porque somos compañeros de trabajo pero tampoco somos íntimas como para que yo esté intimada ¿cómo sobrellevan esto cuando hay una pérdida perdón cuando un actor perdón, disculpa cuando un actor o una actriz tiene una pérdida como tal ¿cómo lo logran sobrellevar? porque entonces se entretienen al público pues cada quien cada quien tendrá su estilo yo pues me pongo a trabajar y mira ahorita por ejemplo tú hablabas de lo que es el teatro de lo que es llevar la chamba pues se trató de resolver o sea porque cuando llegamos y que la noticia acaba de morir la mamá de Andrea no va a dar función porque por lo que yo entiendo creo que se tuvo que ir a Acapulco a ver todo el asunto entonces entonces quien llegó pues Eric obviamente a cumplir como tenía que cumplir y aparte el productor de la obra también pero pues yo sé de eso yo sé de eso de que tengas a tu ser amado en la capilla ardiente mientras tú vas das tu función y luego te regresas a seguir empezando yo me acuerdo que tú hiciste eso con Fred Rolta justamente eso hicimos eso hicimos él estaba engayoso y nosotros estábamos dando función porque pues estaba todo lleno el teatro y mira finalmente somos gente que estamos acostumbrados de alguna forma no porque no nos importe no tampoco es decir ah sí ya voy a dar mi función y ahorita vengo pero pero cuando tu familia sabe lo que es eso yo por ejemplo decía pues Fred lo hubiera hecho si uno de sus hijos hubiera estado también ahí o yo lo hubiera hecho porque así estamos acostumbrados sabemos que que así se procede y este pero cada cada caso es diferente ¿no? sin embargo el proceso es difícil también y a veces es bueno no sé si de alguna u otra manera en su momento pedir algún tipo de ayuda ayuda y descanso y necesitas este llevar tu tu duelo normal no no porque no te puedes andar inventando de que te saltes los pasos de un duelo es una tontería somos seres humanos y tenemos también que aprender a entender nuestro cuerpo y a atender nuestra mente nuestro cuerpo porque si no ya no no podríamos seguir funcionando o sea yo estoy hablando de mi caso pero yo por ejemplo de Andrea digo Dios mío no quisiera estar en sus zapatos porque yo no sé yo más bien sí sé que lleva una relación muy entrañable con su mamá y muy pegada entonces dices simplemente cuando ella regrese pues la apacharemos y cuando pudimos se sufrió el personaje de una manera muy muy digna muy bien sale la función muy bien pero había que poner todos los cinco sentidos justamente una joya del teatro que también está pasando por momentos difíciles Rosita Pelayo pide ayuda pues su salud se ha visto más mermada también mira cuando hay que pedir ayuda hay que hacerlo no podemos estarnos queriendo ser los valientes ni tapar el sol con un dedo si se necesita ayuda hay que pedirla porque pues ahí depende tu vida y ojalá que sí le coopere porque creo que se lo merece Rosita y como mi amiga que es bueno pues yo nada más la escucho y digo ay diosito ay manita pues te apapachamos y te ayudamos en lo que se pueda pero es todo lo que te puedo decir señora esta temporada ¿cuánto durará? esto lo que el público quiera nosotros no tenemos este un límite de funciones tenemos contratado el teatro pero no hay yo espero que dure mínimo un año de verdad la casa Bernarda Alba para la gente que todavía no vea avances o algo es esta obra de García Lorca de Federico García Lorca pero aquí es actuada por hombres haciendo los personajes son puras mujeres los personajes aquí los hombres son actores quiero que entiendan que no son travestis ni dragas ni nada no son actores haciendo los personajes de mujeres así de sencillo y es una comedia musical y está padrísima no es ni chacota ni relajo ni que se haya hecho una adaptación para hacer reír a nadie no 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 por eso si están invitados todos a que vengan a ver este trabajo que hacemos con todo el alma y que ya fue un gran éxito hace 27 años gracias gracias